Muy buenas jugadores virtuales, ¿qué tal estáis? ¿qué tal estáis? Muchos de vosotros me habéis pedido que hiciera el hacha de torre en el Rick y Morty, ¿vale? El único problema es que en Rick y Morty es complicado hacer hachas, porque martillos sí que había, pero hachas no. Pero, ¿qué mejor sitio para hacer un hacha que nuestra herrería, ¿vale? La herrería del herrero, ¿vale? Esa herrería de ahí dentro. Entonces, chicos, bueno, para los que no lo sepáis, os presento a Peter, que siempre está dormido, ¿vale? Y vamos a entrar, vamos a entrar dentro y os voy a desmostrar. Pues sí, chicos, aquí dentro, en este sitio, en este espacio, ¿vale? Con el piolín este que viene aquí a dar por saco ahora, vamos a poder hacer el hacha de torre. O lo voy a intentar, ¿vale? Tenemos materiales, tenemos una forja y tenemos un montón de cosas que hacer. Pero, 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 para hacer el hacha de torre necesito una piedra muy especial, ¿vale? Esto de aquí son piedras normalitas, pero necesito una que me dé electricidad. Entonces, el plan, el plan. Voy a hacer los requests de esta gente, ¿vale? Me van a venir estos piolines pequeñitos para que haga sus espadas. Las voy a hacer, ¿vale? Se las voy a entregar y con eso voy a ganar dinero. Con el dinero que gane, voy a ir al mercado. En el mercado quiero comprar gemas, ¿vale? Y con esas gemas vamos a hacer el hacha de torre. He entendido todo correcto, así es que vamos rápido. Vamos a empezar. Esto, esto tiene que ser rápido. Tenemos aquí un montón de cosas de la última vez que jugamos, ¿vale? Los que ya sigáis la serie del herrero, sabéis que llevamos muchos capítulos y hemos hecho muchas cosas interesantes. Los que no lo sepáis, pues podéis verlo. Y darle a like a este vídeo. Y seguirnos en Instagram, que el enlace está en la descripción. Y todas esas cositas, chicos, para seguirnos en jugón virtual. Y vamos a darle a este piolín, que lo que quiere es una espada de color marrón. Vamos a coger esto de espada, el sello de espada, importante. Vamos a calentarlo. Esto de aquí son unas cosas que son muy pesados, que tenemos que matar. Y si no los matamos, nos hacen desaparecer las cosas durante un tiempo. ¡Muere! A ver, feo, feo. Eso es, con el martillo sí que podemos cargárnoslo. Y vamos a darle caña a esto. Para poder moldearlo, importante. Lo cogemos con las pinzas y lo ponemos aquí. Muy bien. Vamos a ver. Tú quita esto, que luego te lo comes. Y tú, ¡muere! ¡Muere! Muy bien, vamos a darle forma, a ver cómo quiere esto. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Así, no vale. Túmbate, más fácil. En realidad, lo que quiere es así un poco la punta, ¿vale? Grandecita. Es importante que sepamos... ¡Deja de tirarme cosas! ¡Y mira para otro lado! ¡Mírale! ¡Pero este es un gamberro! ¡Dios, pollo! ¡Maldito! ¡Cállate! Mira, ¿sabes lo que te digo? Te voy a dar una espada, pero no me la voy a curar demasiado. ¡Hala! Así. Así. Luego tengo que practicar mis habilidades para hacer el martillo de Thor. Que es lo que vamos a hacer ahora. Pero de momento... De momento esto tenemos que hacerlo rápido para que nos den dinerito para ir al mercado. Que es lo importante. Vale. Esto se enfría. Con esto mismo podemos cargarnos también a estos. Importante. Y ahora vamos a afilarla un poquito. Ah, sí. Eh... Eso es. Afilamos bien por aquí. Vamos a intentar darle una forma un poquitín parecida a la que nos pide. Vale. Se afilamos por aquí esto. Eso es. ¡Míralo! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Tío! ¡Ya! ¡Maldito! ¡Que te calles! ¡Ya! ¡Deja de tirarnos pocimas! Bueno. Pues esto mismo me vale. Eh... ¿Dónde está una empuñadura? Te iba a dar... No. No te voy a dar esa, hombre. Te iba a dar una de las buenas. Pero... Pero... Pero no te la doy. Toma. ¡Hala! Esa misma. ¡Uy! Te he puesto... ¡Uy! Te he puesto una morada. Tenía que ser una roja. Perdón. Bueno. Da igual. No te gusta. ¡Uy! ¡Me la tira! ¡Uy! ¡Me la ha tirado! ¡Qué, chavales! ¡Que tenemos que hacer otra! ¡Que tenemos que hacer otra! ¡El pollito este! ¡Madre mía, tío! ¡El pollo! ¡El pollo! A ver. Dale aquí. Venga. Eso es. Vamos a encender el fuego con una cerilla. ¿Vale? En vez de darle con el cachuflo ese le damos... ¡Wow! Ahí esto es... Rápido. 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 ¿No? ¡Toma! ¡Quémate! Ahí. Perfecto. Cogemos esto. Lo ponemos aquí. Y vamos a intentar hacérsela un poquito mejor. Porque si no, es que encima... Encima es exigente. Yo creo que ha sido por la piedra, ¿eh? Yo creo que ha sido por la piedra. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a darle aquí. Así. Un poquito ancha. Ahí. Eso es. Eso es. Y esto así un pelín. Chiquichiquichiquichiquichiqui. Un golpecito. ¡Ah! Ahí está. Ya. Deja. De tirar... ¡Cosas! Venga. Vamos a enfriarlo. Eso es. Muy bien. Y ahora vamos a afilarlo. Venga. Vamos a dar unos cuantos... ¡Tú! ¡Fuera! Me he hecho feo. Vamos a dar aquí unos cuantos toques. Vale. Perfecto. Vamos a poner una empuñadura. ¿Quieres una que sea roja? ¿Vale? Es importante. Porque si no, ya sabéis que no la va a tirar a la cara. Esto de aquí... Es un... Esto para Petra. Toma. Póntelo. ¡Ay! ¡Qué guapa estás, Petra! ¡Qué guapa! Y ahora esta espada... Ya sí que se le parece mucho más. Vale. Toma. Anda. A ver si te gusta. Es así, ¿no? Anda, pillín. Venga. Déjame el dinerito. Déjame el dinerito que tenemos que construir el hacha de Thor. El hacha de Thor. ¡Oh! Que me quedo con su casco. Toma. Petra, para. Cómetelo. ¡Ja, ja! Buenísimo. Vamos a guardar el dinerito. Ahí está. Ahí está. Para luego irnos al mercado. Para comprar las herramientas, las piedras que necesitamos. ¡Hola, señor oso! ¿Qué quiere usted? Sí, mira. Es que le estoy haciendo hoy un especial en el que queremos fabricar el martillo de Thor. Entonces tu espada me va a venir de lujo, ¿vale? Para ganarme un dinerito para luego ir al mercado. A ver. Tú la quieres dorada. A ver, ¿la quieres dorada? Pero ese de antes ha cambiado el color. ¿Verdad? El de antes me la había pedido del otro, del marrón. Bueno. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué ha pasado aquí. A ver. ¿Dónde está? ¿Qué están pasando? ¡Se lo está comiendo! ¡Quita! No me quitas mi sello. ¿Dónde está? No. Dios, 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 Dios. ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? Toma. Toma. Venga. Vamos a hacerle la espada al oso. Además que el martillo de Thor aquí se puede hacer muy bien. Porque nos permite hacer los dos lados, ¿vale? El pico ese que tiene y luego el otro. Eso nos permite... En el Ricky Mortino podríamos hacer esto. Pero aquí sí. Vamos a ver. ¿Quieres una espada normalita? ¿Normalita? ¿Vale? Así. Así mismo. Ya está. Ya está. O sea, es que ya. Ya. Lo justo. La cosa bien hecha, bien hecha en stand. Ahí. Le vamos a enfriar. ¿Vale? Le vamos a pegar unos lametazos. Ahí unos... lametazos de piedra de afilar. Me refiero, ¿vale? Ahí está. ¿Ves? Para que esté afiladita. Eso es. ¿Vale? Afilamos por el otro lado. ¿Ves? Que se estrechece. Eso es. Mira, mira, mira que bien funciona. Ala. Más o menos, ¿vale? Tiene su toque. Eso no está perfecta. Pero creo que me va a valer con una piedra azul. Eso es. Toma. Esto es rápido. Esto es rápido, ¿verdad? ¿Te gusta? ¡Sí! Genial. Genial. Pues déjame el dinerito que ya he dicho me va a venir muy bien para hacer el martillo de Thor. Y, señores, señores, llega nuestra amiga Valentina. Nuestra jefa, ¿vale? Porque ya es nuestra amiga. Y nos pide que vayamos al mercado. Tenemos monedas suficientes. Vamos al mercado. Valentina, te cuento una cosa, ¿vale? Estoy intentando hacer el martillo de Thor. Así es que vámonos al mercado. Sí. Ya, vale. Ya me callo, ya me callo. Venga, vamos al mercado. Y vamos a ver si compramos una piedra. Una piedra. Sí, sí, sí. Guapa. Venga, tira adelante. ¿A qué te meto? ¿A qué te meto? El martillo. Bueno, chicos, ya estamos en el mercado. Y vamos a utilizar estas monedas para intentar conseguir uno de los elementos que nos falta para hacer el martillo de Thor, ¿vale? Necesitamos una piedra. Una piedra especial. Y vamos a ver si nos la dan. Ese huevo se ha ido. Mira, 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 mira. Tenemos una especial. Vamos a ir poniéndolas aquí. Vamos a ver de todas formas porque nos tienen que dar más. Así es que vamos viendo a ver qué nos sale. Vamos a preparar un pedazo de martillo. No, de hacha de Thor. Es el hacha de Thor el que vamos a hacer. Eso es. ¡Más monedas! ¡Lo vamos a liar! ¡Lo vamos a liar! Eso es. Eso es. Perfecto esto. Perfecto para el martillo, chavales. Está viva, está viva, tío. Mira, 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 mira. Bueno, vamos a seguir metiendo un poquito más de dinerito. Eso es. A ver qué nos toca para hacer el martillo. Ven aquí. ¡Rómpete! ¡Rómpete! ¡Buah! Una espada vampiro. Pero... Uy, molaría que fuera una empuñadura de hacha, tío. Eso ya sería una empuñadura de hacha para hacer un hacha que no hemos hecho nunca. Eso sería la caña. Creo que no hay en el juego. Pero mira, tenemos una empuñadura de cada. Bueno, chicos, y con esto ya tenemos, ¿vale? Con esto, esta piedra me vale, me vale, ¿vale? Para hacer el martillo de Thor. Así es que vámonos, vámonos ya a la herrería. Que ahora sí, chicos, vamos a fabricar ese pedazo de martillo de Thor. Y así, chicos, volvemos a la tienda. Hola, señor Blanco. Lo siento mucho. Espero que me pidas un hacha por tu bien porque voy a hacer el hacha de Thor, ¿vale? Vale. Te voy a hacer un hacha. No va a ser ese. Va a ser el hacha de Thor, ¿vale? Pero, atención, chicos, porque teníamos piedras. Se han multiplicado. Y creo que esta está viva, tío. Esta está viva. Vamos a utilizar... Esta va a ser la piedra que le voy a poner. Esta va a ser la piedra que le voy a poner al hacha. Pero, atención, que está viva, tío. Se mueve. ¿Dónde la puedo poner? Se ha caído. Mírala. La dejo ahí. La dejo ahí. Bueno, chicos, vamos a hacer el hacha de Thor supremo dorado, ¿vale? Porque no lo ha pedido dorado este señor. Vamos a ponerlo dorado. Vamos a empezar, porque esto requiere un proceso muy interesante, ¿vale? Vamos a coger, a sellarlo, pero en vez de ponerle un solo sello, ¿vale? Le vamos a poner dos, para que sea de mayor calidad. Eso es. Eso es. Vale, pues dos y uno. Tres. En este proceso, vamos a ver si no nos molesta ningún personaje de estos, porque quiero hacerlo bien, tío. Es el martillo de Thor. O sea, no puedo hacerlo aquí de cualquier forma, ¿vale? Vamos a empezar a darle... Aquí, a esto para que se funda bien el metal. Eso es, eso es, eso es, eso es. Atención, esto es mágico, chicos. Esto es mágico. Es un momento épico. Es un momento epicazo. Esto, vamos a fabricar el hacha de Thor. A ver si soy capaz, tío. A ver si soy capaz. Porque es complicado, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Vale. Lo tenemos. Mientras está caliente, tenemos que aprovechar el martillo, que no se nos caiga. Por un lado, necesitamos que sea de punta. ¿Vale? Entonces tenemos que... Eso es. Tenemos que darle... Eso es, chaval. Eso es. ¿Vale? Perfecto. Y por otro lado, necesitamos que sea más como plano. ¿Vale? ¿Sabéis lo que os digo, verdad? Vale, así. Más o menos. Más o menos así. Pero claro, ahora hay que pulirlo. Ahora hay que pulirlo, ¿eh? No hemos acabado. O sea, esto es un pedazo de martillaco de Thor. No puede ser... No se puede hacer de cualquier forma. A ver, tú. Pesao, quita de ahí. Confundo a veces hacha con martillo, tío. Pero es el hacha de Thor. El hacha. El hacha de Thor. Bueno, chicos. En lugar de enfriarlo en el agua, lo que voy a hacer es dejarlo aquí un ratito. Y se va a enfriar solo. Con su hábitat natural, ¿vale? Porque ya que es el martillo de Thor... ¡El hacha de Thor! Tiene que ser poquito a poco, ¿vale? Vale, yo creo que ya estará frío. Estos tíos siguen dando por saco. Fuera. Y vamos a ver, vamos a ver. Esto hay que afilarlo bien, ¿vale? ¿Veis que está un poquito gordito? Tenemos que asegurarnos de que está bien afiladito. El hacha, además, está en punta, ¿vale? Por una parte. Esto yo no sé si está siendo muy hacha de Thor o no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vale, chicos, vale. Esto podría ser... Esto podría ser, chicos, el hacha de Thor. Lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. Vale. Atención. Piedra especial y única. ¡Atención! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! Se ha caído. ¿Por aquí? ¿Dónde está? No veo. Esto no puede ser, tío. Me está trolleando. El juego. ¡Oh! ¡Oh! He encontrado otra. He encontrado otra. ¡Atención! ¡Se ha transformado! ¡Oh, chaval! ¡Qué guapo! ¿Otra vez? ¿Han desaparecido allí? ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! Dios, ¿qué está pasando? Esta no es la piedra adecuada. No es la piedra adecuada. El martillo de Thor, chicos. No es la piedra adecuada. Algo está pasando. Algo está pasando. Se ha comido el suelo. Pero, sin embargo, estas no... Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Lo notáis? ¿Lo veis? ¡Es el hacha de Thor, tío! ¡Es el puto hacha de Thor! ¡Reto conseguido, tío! ¡Toma! ¿Te gusta? Este es mucho mejor. Mucho mejor el que tú tenías. Chicos. A ver. A ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero te lo llevas. Pero te lo llevas. Chaval, te llevas... Y me aclaro. Me ha dado moneditas. ¡Claro que sí! Me acabas de dar moneditas de las buenas, chicos. Esto ha sido el hacha de Thor en el herrero. Decir si queréis que hagamos más armas de los Vengadores. Tanto en el herrero como en Rick y Morty. Como en otro juego, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y todos los demás. ¡Y feliz Navidad! ¡Hola, pollito! ¡Adiós! ¡Adiós!